Hola, una hermosa plantita de siete negritos, que linda, siete negritos, esta es la temporada. Si la conoces por otro nombre, déjame una reacción o comentario, por favor, toca la campanita para más videos, una hermosura, amarillo y anaranjado. Estas son sus semillas, está muy bonita, muy preciosa, es una flor silvestre, nace solitita, nadie la viene a plantar, pero está muy bonita. Espero sea de tu agrado este video. Siete negritos Justo en la carretera está 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video